Santo, 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 Nuestro Dios Poderoso ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién volverá? Gloria, gloria, gloria al Señor Poderoso ¿Quién resucitó? ¿Y quién volverá? Oh Dios, llénanos con la gloria de tu amor, Jesús Santo, 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 Nuestro Dios Poderoso ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién volverá? Cristo, 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 Nuestro Dios Poderoso ¿Quién nos redimió? ¿Y quién volverá? Oh Dios, llénanos con la gloria de tu amor, Jesús ¿Verdad? Gracias por ver el video.